SE HABLÓ DE QUE, SE HA HABLADO MUCHO DE QUE TU FUISTE LA ÚLTIMA PAREJA SENTIMENTAL DE JUAN GABRIEL, QUE ES CIERTO ESTO, SI FUE VERDAD? SÍ, YO SÉ QUE HAN DICHO, QUE HAN HABLADO Y TODO, PUES, Y CREO QUE ESTOY ENTERADO DE TODO, PERO NO, YO SÉ QUE, YO SÉ CÓMO EMPECÉ, YO SÉ CÓMO POR TODO LO QUE PASÉ PARA, PARA LLEGAR AHÍ, Y TAMBIÉN LO QUE LA GENTE NO SABE, ES QUE ÉL NO CONTRATABA POR, ÉL NO SE FIJABA EN EL CURÍCULUM DE UNA PERSONA, SE FIJABA EN EL TRABAJO QUE PRESENTABA, ENTONCES HAY UN EJEMPLO AHÍ, DE EL MIMO, QUE ÉL BAILABA EN LA CALLES, EN EL DF, Y ESTABA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS DE ÉL, ESTUVO BAILANDO EN EL AUTORIO NACIONAL, LLENO, CON 19 FECLAS LLENAS EN EL DF, ALGO AHÍ ESTÁ LA PRUEBA, ENTONCES YO, ANTES DE TENER ESTE NEGOCIO, YO TRABAJABA EN OTRAS COSAS, Y ASÍ FUI LLEGANDO, IGUAL QUE OTRAS PERSONAS QUE TAMBIÉN CONOJO, NO VOY A DECIR QUIÉNES SON, PORQUE QUE HABLEN ELLOS, PERO TE PUEDO DECIR QUE LA MAYORÍA DE PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO CON ÉL, FUE POR SUS TALENTOS, FUE POR SU TRABAJO, FUE POR SU PORQUE A NÉ, LE LEYERON EL CURRICULUM, PARA, NO PUS ESTE BUENO, VAMOS A TRABAJAR CON EL, NO. CONOCISTE A TU JOQUÍN MUÑOS, QUIÉN ES JOQUÍN MUÑOS, ¿QUÉ CREES QUE ESTÁ HACIENDO ESO? PORQUE QUIERE LLAMAR LA AtenCÓN, MIRA PARA MI JOQUÍN MUÑOS ES UN PERSONAJE NEFASTO, ASÍ TE LO DIGO, ES UNA PERSONA NEFASTA, AHÍ EN EL DF SE USA MUCHO ESTA PALABRA, Y PORQUE QUIERE LLAMAR. Y, Y, Y YO CREO QUE, DESPUÉS DE ESTO QUE ACABO DE DECIR, ME VA A IR MAL, PORQUE VAN A EMPEZAR A HABLAR, Y VAN A EMPEZAR A SACAR, Y QUE ESTO Y QUE EL OTRO, ESTÁ BIEN. PERO... ¿Y SE TE PIDIÓ FIRMAR UN CONTRATO DE CONFECCIALIDAD, O SE TE DIO DINERO PARA NO HABLAR? NO, AHÍ TODO ERA DE PALABRA, Y TODOS ÉRAMOS, TODOS TRABAJÁBAMOS DE PALABRA. AHÍ NO HAÍA PAPEL FIRMADO. COMO TE DIO TODO LLEGAMOS POR ESTAR AHÍ, NO POR FIRMAR UN PAPEL. SE DIJO MUCHO QUE IVÁN TE PAÓ A TI PARA QUE TE ALEJARAS TOTALMENTE DE LOS MEDIOS. NADA QUE VER, A MÍ NADIE ME DICE QUÉ HACER, NI SIGO LO QUE ALGUIEN ME VA A DECIR Y MUCHO MENOS ME VENDO, O SEA, A MÍ ME OFreciERON MUCHO DINERO POR HABLAR LO QUE YO SÉ, PERO YO NUNCA CEDÍ, PORQUE ES PRIMERO LO QUE HAY AHÍ ENTES QUE EL DINERO, EL DINERO NO ME HACE FALTA. QUÉ LE DIRIAS A TÚ, A CUAQUÍN MUÑOZ, SI LO TUVIERAS AQUÍ ENFRENTE, QUE ÉL ES EL QUE ESTÁ INVENTANDO O DICIENDO TODAS ESTAS COSAS DE QUE JOAN GARRIEL SIGUE COMÍA. PUES MIRA, YO NO ME VOY A PONER A PELEAR CON NADIE, YO NO ME VOY A PONER A PELEAR CON NADIE, NI A HACER POLÉMICA, NI ME VOY A METER EN ROYOS, OK? YO NO QUIERO UNA CONTESTACIÓN DE NADIE, YO NOMÁS LO QUE BUSCO AHÍA CON ESTO, ENTREVISTA QUE ESTOY DANDO, ES QUE YA NO, YA NO ME BUSQUEN ASÍ, ENTONCES, YO LE DIRÍA A ÉL QUE PUES SI DE ESO VIVE ÉL, DE ESO COME, QUE HAGA SU TRABAJO, YO NO TENGO NADA QUE VER AHÍ. REALMENTE JUAN GABRIEL ESTÁ VIVO? PUES MIRA, JUAN GABRIEL, YO ESTOY SEGURO, QUE NO TENGO